La palabra es la diputada Mónica Macha. Gracias, señor diputado. Señor presidente, perdón. Bueno, en principio me parece que yo quiero resaltar todo lo que fue la construcción transversal de este dictamen y lo que significó militar durante estos meses este proyecto. Me parece que ahí también está un modo y una clave de construcción entre compañeras y compañeros y entre diputados y diputadas de otros bloques con los que tenemos profundas diferencias, pero que entendemos y sobre todo las compañeras, las mujeres, que hay cuestiones que sí necesitamos pensar, militar y construir de manera conjunta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la desigualdad de género. Y yo entiendo que para muchos y para muchas esto puede ser un tema no necesariamente es un tema de las mujeres, pero sí de aquellas mujeres que tenemos perspectiva de género, porque creo que hay temas que si no son temas tratados históricamente como en una jerarquía menor. Y por eso nos lleva tanto tiempo poder discutir sobre este tema y nos cuesta tanto que se instale socialmente. Yo creo que esa instalación mucho tuvo que ver, por supuesto, con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Durante 15 años planteándose estrategias de incidencia para poder llevar este debate al mundo social más amplio. También con la incorporación de Ni Una Menos, que logró intervenir en los medios masivos de comunicación y generar inclusive otras estrategias comunicacionales para que los temas que históricamente fueron agenda del feminismo pudieran tener también un lugar en esa discusión más masiva, más social en todos los ámbitos de nuestra vida pública. Creo que la incorporación del colectivo Actrices Argentinas, entre otros, las compañeras estudiantes de los distintos espacios secundarios, universitarios, las jóvenes, la marea feminista, todos esos ámbitos, toda esa articulación fue dando lugar a que este debate hoy fuera posible. Y ese debate es posible porque hay una articulación, porque hay una fuerza militante importantísima, transversal a todos los partidos políticos que nos permite estar dando este debate. Cuando hablamos de aborto sí, aborto no, coincido con muchos diputados y diputadas que plantearon que ese no es el verdadero debate. El verdadero debate está vinculado a si vamos a seguir sosteniendo como sociedad, como contrato implícito el aborto clandestino, o vamos a generar las estrategias y las herramientas legales para poder darle lugar a esa práctica una legalidad y un cuidado para todas las mujeres, que por supuesto, en el marco del aborto clandestino hay diferentes consecuencias, hay consecuencias psicológicas por supuesto, la clandestinidad significa un velo y una situación sobre cada una de las mujeres que genera una situación de temor, de no saber a dónde ir cuando se ha tomado la decisión de practicarse un aborto, de no saber en qué lugar se va a terminar cayendo, de no tener el dinero para hacerlo y de no tener ese dinero, tener que hacerlo en condiciones que ponen en riesgo el cuerpo y la salud de muchísimas mujeres. Y aunque tuviera los medios, también genera situaciones, digo la clandestinidad en sí misma, también genera situaciones subjetivas. No es, por supuesto, la idea del estrés post-aborto que fue un invento que surgió en todas las discusiones de quienes están en contra de la legalización del aborto y lo plantearon como un nuevo síndrome que realmente no existe, se puede más adelante conceptualizar, pero en principio no existe. Y en esto también quiero resaltar algunas cuestiones. La Fundación Huésped, por ejemplo, estuvo analizando la veracidad de todas las exposiciones que se realizaron en el Congreso durante dos meses. Fueron 738 exposiciones. De esas 738 exposiciones, tomando las exposiciones que fueron en contra de la legalización del aborto, bueno, el 52% se resuelve que son falsos. Esto por la Fundación Huésped. El 25% de esos datos son inchequeables, o sea que no son aptos para usarlos como fundamentación en una votación parlamentaria. El 15% solamente resultó verdadero y el 7% dudosos. En el caso de las argumentaciones a favor de la legalización del aborto, esos números cambian absolutamente y entonces todos, el 92% de las fundamentaciones se consideraron verdaderas y solo el 8% difícil es de chequear. Digo como para también pensar sobre qué datos, sobre qué argumentaciones estamos basando en nuestras exposiciones. Yo decía que el aborto clandestino tiene, por supuesto, consecuencias en las personas, consecuencias subjetivas, consecuencias en el físico, las consecuencias más graves cuando implican la vida de las mujeres, consecuencias familiares. Si vamos a los costos en términos económicos, el aborto clandestino implica un gasto superior para el Estado si esos abortos fuesen legalizados, porque implican las internaciones de alta complejidad, porque implica internaciones de mucho tiempo y eso en términos de salud pública es un costo mayor que la legalización del aborto. También pensar en sostener, como se sostiene, si esta ley no saliera, se sigue sosteniendo el aborto clandestino, significaría también sostener el negocio que significan las clínicas para el aborto clandestino, significa sostener lo que es la producción del misoprostol en términos clandestinos, porque es muy difícil para una mujer que toma la decisión de poder hacerse un aborto con misoprostol conseguir esas pastillas. Lo que sale en esas pastillas en el mercado negro son mucho más costosas que si fuesen producidas por el Estado. Y si fuesen además parte de una receta y de una indicación médica sin mayores complicaciones. Ahora, creo que todo esto que estamos debatiendo implica tantos tiempos, implica un periodo histórico de tantas décadas y estamos hoy, pudiendo llevar adelante este debate, porque en definitiva se trata de los cuerpos de las mujeres, de nuestros cuerpos, que históricamente han tenido un tutelaje por distintos sistemas, educativos, sanitarios, judicial, por el propio discurso religioso, un tutelaje y un intento de disciplinamiento constante a aquellas mujeres que se animaron a querer ser desobedientes con el patriarcado, con los sistemas que actualmente nuestro Estado conoce y promueve. Por eso creo que estamos hoy recién discutiendo todas estas situaciones. Me parece entonces que como legisladores y legisladoras tenemos una función representativa y que esa función implica poder separar por un momento las creencias religiosas, la situación y lo que haría cada uno y cada una si se viera en un momento en donde tuviera que definir un aborto. No importa lo que hacemos nosotros ni en lo que creemos nosotros religiosamente. Importa, sí, que esto implica la muerte de muchísimas mujeres en la Argentina todos los años y que de no legalizar el aborto esas muertes se van a seguir produciendo. Importa también que nos podamos ubicar como un Estado laico, que es lo que somos, y entonces pensar que las distintas creencias religiosas son parte de nuestra cultura y para muchas personas pueden ser discursos e instituciones fundamentales, pero no lo son para todos y para todas. Y acá estamos para bregar por el bien común y estamos frente a un problema que necesita una respuesta por parte de una legalización, que necesita una respuesta por parte del Estado y que esta legalización entonces va a propiciar la posibilidad de contar con políticas sanitarias que promuevan el cuidado y la protección de las mujeres que decidan abortar. Queremos mujeres libres, queremos mujeres que puedan llevar adelante maternidades deseadas, queremos mujeres que si deciden interrumpir un embarazo lo puedan hacer con absoluta autonomía porque queremos recuperar definitivamente la soberanía política sobre nuestros propios cuerpos. Muchas gracias. Gracias señora diputada.